Hola. Hola. ¿Qué tal? Bueno, vamos a empezar a tener un poco de salud con ingenieros y ingenieros y ingenieros. Nuestra economía es barata y los países no nos ofrecen en ninguna ciudad y no tenemos suficiente material sin internet. Bueno, pues nosotros somos ingenieros y ingenieros. Y hoy estamos aquí para cambiar. Pues vamos a llevar. ¿Tienes unas formas? No, no, no. 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 Gracias por ver el video.